Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Se dijeron uno a otro. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaron del camino y nos explicaban las escrituras. Cambió mi vida. Cambió. Jesús cambió mi vida. Cambió. Cambió. Jesús. Cristo ha resucitado. 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 Buenas noches,ERCuándo. Buenas noches,Acaribuas. ¡Buenas noches emociones! ¡Jesucristo resucitado! ¡Jesucristo resucitado! ¡Jesucristo resucitado! ¡Jesucristo resucitado ya! Sonido de estosique jesucristo men! ¡Jesucristo resucitado y pade幻isfitado! Dios nos fortalece suerte El poder del artículo doméstico Señor, no sé cómo se aplican Siempre consigue una gloria driving por coincidente Llegandoاع Humano veniendofo faites La gracia россief gloria Ciudadén, CyN tossup toc. Tonia, triangle, Ny och 합니다. ¡Gracias! 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 Es que tu gracia me queda Y hay la vida, la libertad No puedo parar Y no puedo parar, saltar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Tu nombre es el Señor Y no puedo parar, cantar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Tu nombre es el Señor Me hace sentar Me hace brindar Tu Espíritu Santo Me hace saltar Es que tu gracia me queda Vivir en amor Vive en Dios Y Dios en Él Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de hablar Amparo de mi vida Es el Señor A quien debo entregar Mi corazón Mi corazón El Señor Es mi luz Y mi salvación No puedo parar de gritar No puedo parar de gritar No puedo parar de gritar Si contra mí se levanta Si contra mí se levanta una guerra Yo te lloré Que todo lo que es Cristo Que me fortalece Si esta vez se tiene Alguien de mi vida Señor, aprovecha Señor mío Desde toda una suerte De mi nombre Ahí estaré Dami un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Quiero un corazón Que sea como el tuyo Señor Ven, Espíritu Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu Ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Purifícame Lávame Renuévame Restáurame, Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Lávame Renuévame Y restáurame, Señor Señor Me quiero conocer Señor Me quiero conocer Dígaselo Señor Me quiero conocer Dios Dios está Aquí está A ti Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como el agua Si te levanto De ti Tan cierto como el agua Que te vengo Tan cierto como el agua Y me voy a destruir Yo 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 Dios Es así Es así Tan cierto como el aire Que te ven Oh Tan cierto como el agua Para el agua Que te levantó Tan cierto como que me canto y me puedo oír Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que me canto y me puedo oír Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Para que todo aquel que crea en él Como él jamás tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida armado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sancia en mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida armado del cielo Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Jesús tú eres la persona De que te amo De que te amo Jesús tú eres la persona ¡Suscríbete al canal! esta noche aquí nos acompañan a los cuales quiero que me den un fuerte abrazo allá atrás hay la botella dice un lado de Cristo que gracias a el muchas veces estas cosas que esta pasando al final de la vida es un hombre que se entregó a Dios y que vamos a verlo a donde la salida que vamos a enseñar a Cristo gracias a Martian Juárez mucho de lo que pasa aquí y nos reunimos plazos por los que se han salido aquí por este lado el sencito ha llegado de aquí mismo el pozo de esta ligua y el mando ¡Eduardo! que se entregó a la gloria un aplauso para el honor de Ayo media poco tiempo que nos notan pero un plazo con muchísimos talentos aquí a mi lado mi aijado de confirmación ¡Eijado mío! recogió el padrino y el mano de alma ¡Vicentia Juan! en la guitarra eléctrica ¡Echo! 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 Ya los hemos dirigido desde después de ese teclado Dejamos a los músicos allá, dejamos las inscripciones Ya tenemos una cantidad que está grabando Mi hermano, José Gregorio Comín, nuestro director musical En los controles de la sumería, Luis Lito No le da Luis Lito, un aplauso para Luis Lito aquí La gente de los controles de los programas Sí, siento ese mundo cerca de ti No lo dejando para decidir Todos los corazones que me van a escanecer Así, como todo el corazón No lo dejando, no lo dejando No lo dejando, no lo dejando No lo dejando, no lo dejando Jack Cruz Mi papá No me ponte la tomando y 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 cambió, camino de Maús encontré a mi Señor Jesús, cambió mi forma de actuar, cambió para mejorar, porque Jesús mi gran amigo a quien siempre voy a amar, porque Jesús mi gran amigo, porque Jesús mi gran amigo, porque Jesús mi gran amigo, a quien siempre voy a amar.